Hola familia, estamos recién levantados y pues ahora vamos a ir al tren del viento, primero vamos a desayunar, así que vamos Me he cogido como siempre pan con aceite, tomate, jamón, el café, un zumo y un yogur con frutos del bosque Y tu padre tiene ahí fruta, café y un poco de pavo y queso, supongo que cogerá pan para poner el pavo y el queso, no sé Bueno pues vamos a desayunar que se nos hace tarde, ya hemos llegado Y ya mismo, ¿saldrán por los aires? Raquel y Silvia Ahora mismo estamos como rellenando y eso Chicas, vais a volar, ¿no? Sí ¿Tenéis ganas? Sí, un poco de eso ¿Vais a salir por los aires? Pues yo estoy deseando veros ¿Y si nos zampamos contra el techo? Pues que estáis muy delgaditas, ¿os han pesado? No, pero nos pesamos de 115 kilos Vais a salir volando, vais a salir volando como una pluma Bueno, como dos plumas Sí, porque vamos a ir a la venta, ¿sabes? Bueno, pues ahora os vemos ¡Qué miedo! Silvia, ¿vas a volar dos veces? Sí, una con Ginebra Una con Ginebra, mira Ginebra ahí está bailando Está muy contenta porque ella ya lo ha hecho Sí Entonces no le da miedo Y otra con Raquel Y otra con Raquel Raquel, ¿tienes ganas? ¿Tienes miedo? Sí Es nuestra primera vez Unas últimas palabras Por si acaso Silvia, a ver tu mono Qué chulo ¿Qué chulo? A ver ¡Suscríbete! Tienes ganas? Ya verás, ya verás. Me da tiempo de tomarme el café antes porque ya gané. Ah, sí? Me van a volar primero. Bueno? Ay, estoy nerviosa. Sí? Sí. Te vas a repetir? Sí, yo voy. No, me ha dicho que yo también repito porque me voy a hacer todas con todas porque soy de entrada. Oh, qué chulo. Vamos a hacer yo con Ginebra, yo con Raquel, Raquel conmigo, Raquel con Ginebra, Ginebra conmigo, Ginebra con Raquel. Pero bueno, que bien. Raquel pareces una astronauta. No. 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 ¡Ahhh! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno chicas, ¿qué tal la experiencia? Suena súper chula, me ha encantado. Quiero venir otra vez. ¿Sí? Suena súper chula, me ha encantado. Gracias por ver el video.